Música Me llovió cuando me trajeron, corría sangre por mi cuerpo, mi compañero tendido Lo dejaron en el suelo, cerraron toda la ciudad, a mi me vieron por muerto la camioneta Ojo en los billos, sangre en los asientos, pero yo seguía conmigo, vayaroso, cobarde intento Música El final de mi paciencia, el principio del infierno, el vuelo de la sabiduría De la gente al desconcierto, morro de abajaca, otros la desalojaban, mi protección es primero Así como no es mi raza, así decía mi compadrito, cuando su gente ordenaba La plaza se calentó, se desapareció Galeanlo y en conjunto con la puerta, anotea los contrarios, no hayan ni donde meterse Pero ya están sentenciados, traen la vuelta, cuando lo balearon a cualquiera salaria Y dirás que es de importancia, el valor se mide en tamaño Mi posición sigue en pie, y no voy a retraclarme la sopera o la cruz Que ya sea su remático, como botellita de miel Lo demás ya se lo sabe, me engaña mi compañero Habrá terror en las calles, al caballo, no creo que llegue Pero Navidad va a llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! M acompaña Agradezcie al canal! Agradezcie al canal! Agradezcie al canal! Agradezcie al canal! Gracias.